Un enfrentamiento entre civiles armados y policías de fuerza civil en el municipio de Anáhuac en el estado de Nuevo León, dejó tres gatilleros abatidos, informó la Secretaría de Seguridad de Nuevo León este miércoles. El titular de la dependencia Gerardo Palacios Pámanes, señaló que los sucesos se registraron en una brecha que comunica a los estados de Tamaulipas y Coahuila, cuando los uniformados se percataron de la presencia de dos unidades blindadas, tripuladas por civiles armados. Vía redes sociales añadió que durante los hechos, ningún policía resultó herido, además de que se decomisaron armas y cargadores. En total fueron cuatro armas largas decomisadas, entre las cuales hay un fusil Barret calibre 50, cargadores y municiones, así como dos camionetas blindadas y varios chalecos tácticos con el nombre de un grupo delictivo que opera en Nuevo León. De acuerdo con medios locales, fueron integrantes del cártel del noreste los abatidos por las fuerzas del orden. En otro hecho violento, sujetos armados atacaron a balazos la fachada del Palacio Municipal del municipio de China, al sur de Nuevo León, durante la noche de ayer martes. Así lo confirmó el alcalde de China, Raúl Carvásquez, quien además reveló que durante el ataque efectuado no se reportó ninguna persona lesionada. El ataque se suscitó cerca de las 20 horas sobre la calle Hidalgo. El alcalde además confirmó que fueron dos hombres armados que se desplazaban a bordo de una camioneta, quienes efectuaron los disparos. La bicinta ya ha cordonado, ya hay un cordonado ahí en la plaza. Como que sí hubo pedo, eh.